El dato ortográfico del día. Vamos a ver la definición y la diferencia entre estas palabras. Entre las diversas definiciones de estas palabritas, y para que no nos confundamos más, vamos a mirar las dos que son del verbo cavar. Que son cabo, que es el presente, del verbo cavar. Como por ejemplo, yo cabo la tierra para después sembrar. En este caso, yo cabo. Pero ojo, porque está el verbo caber y el verbo cavar. Si hablamos de tú, tú cabas. En cambio, con caber, tú cabes. Ya vamos a verlo. Entonces, este cabo es el presente de la primera persona para el verbo cavar. Yo cabo. Y este cabe, que es como el imperativo para que alguien lo haga. Cabe la tierra. Es como darle la orden a alguien. Cabe. Cabe la tierra. Ahora, cabo y cabe. Cuando hablamos de cabe y cabo, puede ser del verbo caber, el balón cabe en la caja que trajimos. Es decir, que hay un espacio suficiente. Cuando hablamos de cabo, estamos hablando de varias definiciones que les voy a mostrar a continuación. ¡Gracias! 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 Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!